Esta es un día miércoles caliente y dos señoras locas están en el supermercado, entonces sale un viaje salvaje. ¿Has visto las cebollas? No, no he visto las cebollas, qué pregunta. Necesito ayuda, señora. Sí, sí, no encontramos nada. Vamos a comer una paella y debemos tener cebollas, pollo, arroz, perminotos, camarones y mijilones. Calma, señorita, calma. Yo ayudo. Gracias, gracias. Pero, ¿dónde está señora Verde? Chica de la tienda va a la exclamación y clamando por la señora Verde. ¿Dónde está señora Verde? Ayudan, por favor. Después de una fuerte explosión, chica de la tienda acelera al lugar. Un estante acido y el frente pasos. La señora Verde. Pausa. Sucedido. Me gustaría encontrar las cebollas. Chica de la tienda. Ayuda a encontrar más las señoras alimentos. Y ahora esta de la caja. Y ahora esta de la caja. 60 euros. ¿Y tienes tu migatera? ¡Oh, señora Verde! ¡Oh, señora Verde! Sí. ¿Has visto las cebollas? ¡Ah! 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 ¿Dónde está señora Verde? ¡Ah! ¿De caja ahora? ¿Soo la cosa así que ha dicho? ¡Ah! Es carajo... ¡Ah! 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 No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! ¡Gracias!